Listos, fíjense ahorita hace 45 minutos que leí el celular y vimos el primer reporte llevábamos entregados mil boletos en los diferentes puntos en menos de una hora así que pues van a volar, particularmente se están interesando por los boletos de viernes y sábado así que si a usted le interesa ir a viernes o sábado a la función pues apúrese a llegar